Me encanta ver el templo, un día ir podré. Me enseñará el Espíritu Santo y oraré, pues el templo es casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde el niño me prepararé, es mi deber sagrado. Me encanta ver el templo, un día entraré. Y ser fiel a mi Padre, allí prometeré. Pues el templo es un lugar sagrado, donde la familia puede ser sellada en unión. Y ser familia eterna.